Vamos ahora con el turno de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana. Hay que ir preparando los pañuelos. La verdad que lo de Rufián sería cómico si no fuera trágico. Este señor, que es un bufón, que se ha presentado en la Cámara Baja, a veces con una impresora, a veces con unas esposas, el señor Rufián hoy ha tratado de interpretar el papel de moderación, de árbitro entre Podemos y entre el Partido Socialista. Señor Sánchez, por favor, llega a un acuerdo con Iglesias. Señor Iglesias, no sea usted tan testarudo, acepte la oferta de estos buenos hombres del Partido Socialista. Ya lo hemos venido contando las últimas semanas, Esquerra Republicana de Cataluña tiene una estrategia muy distinta a la de Junts per Cataluña. Junts per Cataluña está ocecada con el referéndum, o hay referéndum, o no te apoyo, señor Sánchez, y Esquerra está mirando más a corto plazo. En septiembre, en octubre, va a haber, vamos a conocer ya de una vez por todas, la sentencia del Supremo contra los golpistas del 1 de octubre del 17. Por lo tanto, lo que quiere Esquerra es que haya gobierno en Madrid, que esté PSOE con Podemos, y que posteriormente, cuando tengamos esa sentencia, Dios quiera que, condenatoria, el señor Sánchez, el gobierno de Sánchez con Podemos, sería lo más probable, sin duda, indulte a los golpistas del 1 de octubre. En eso está Esquerra y el señor Rufián, hoy interpretando el papel de moderación, incluso vendiéndonos los cuentos infantiles que Junqueras escribía en prisión para sus hijos. Un enorme ejercicio de cinismo. Que mírenlos. Miren la derecha. Están encantados de la vida. Y nos están aplaudiendo con las orejas. La única pregunta que cabe hacerse es cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años, todos, todos, repito, toda la izquierda, tenga la bandera que tenga en el logo. Nos vamos a arrepentir. Se van a arrepentir de lo de hoy. Fue un error el veto al señor Iglesias. Fue un error. Y creo que a estas alturas lo sabe. Lo único que ha provocado es subir el precio. Señor Iglesias, es un error no aceptar, me da igual, dos, tres, cuatro, cinco ministerios. Es un error. Señor Sánchez, se arrepentirá de haber preferido la abstención en algún momento del señor Rivera y del señor Casado a la presencia del señor Iglesias en un ministerio. La gente, lo único que ve, es a la izquierda perdiendo una vez más. Yo soy de izquierdas y llevo en el ADN la derrota. Conmovedor, el señor Rufián, árbitro entre el Partido Socialista y los señores de Podemos.